Bien, nos encontramos en el Hospital San Vicente de Puebla, se está llevando a cabo la extracción de sangre como es habitual. Son tres colectas durante cada año, en este caso el 2015 es la primera. Vamos a dar lugar con la gente para que nos comente lo que se está llevando a cabo aquí en el Hospital San Vicente de Puebla. Hola chicas, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás Silvia? ¿Qué tal? Bien, en este caso ustedes han sido convocadas o vienen por voluntad propia para lo que es extracción de sangre. Convocadas, estamos anotadas en el banco, sí. ¿Vienen las dos? Las dos, sí, por mi papá. Contanos un poquito más con relación a esto de la donación de sangre por parte de voluntaria y en este caso que fuiste convocada. ¿Está bueno esto de tener un banco de sangre en Villa del Rosario? Está muy bueno, muy bueno porque lo que cobran la sangre es increíble, al que le toca con un enfermo, no, está muy bueno esto, muy bueno. Viste que la gente como que no está concientizada, ¿no? Lo que es esto, porque no tiene un costo en realidad si vos ya estás participando de lo que es el banco de sangre a través de la cooperativa. Como vos dijiste, cuando tenés un enfermo te das cuenta realmente lo indispensable que es formar parte de esto, ¿no? Sí, así es. Te tiene que tocar, no duele, no cuesta, es un ratito y yo ya es la segunda vez que lo hago y no aquí, pero he tenido que devolver sangre antes y no, no pasa nada, no pasa nada, es un rato. ¿Y también te acompaña en el día de hoy? Ah, sí, estoy con mi hija, sí. La otra vez fui con la otra, ahora me tocó. Y han venido preparadas, desayunadas, viste que se puede desayunar, pero livianito. Un tecito, un tecito nada más. Bueno, y vamos a ver y dialogar con una persona que recién, en este caso, le acaban de hacer la extracción de sangre. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Silvia. Bueno, contame un poquito, en este caso, ¿es la primera vez que estás haciendo este té? Yo no le he dado varias oportunidades. Bien, y esta mañana cuando viniste, ¿viniste desayunado con algo liviano o directamente no? Sí, tomé una tacita de té, viste, algo livianito y bueno, me vine para acá. ¿Qué opinas con relación a este banco de sangre? Bueno, y esto que se realiza, tres veces al año, esta colecta, y tenerlo en Villa del Rosario. Sí, me parece muy bueno porque nos da la oportunidad de tener una reserva en el banco de sangre por cualquier cosa que nos pueda hacer falta algún día. Ojalá que nunca lo tenga que usar, viste, pero me parece muy bien. Bien, y has comentado así con gente conocida de que, bueno, es como que los molesta cuando van y te solicitan que tenés que hacer la extracción, ¿o están de acuerdo? No, no, yo, de parte mía, estoy de acuerdo, me parece muy buena idea y espero que todo el mundo lo haga, ¿cierto? También tiene mucho que ver, Pelu, que desde que se hace esto, está ella acompañando y recibiendo a cada una de las personas, ¿no? Que cuando se retiran de hacer la extracción, Pelu, contame cómo haces la atención. Buenos días, chicos. Cuando ella sale, entra la gente, yo le doy un cafecito que me piden, viste, con azúcar o jugo o lo que sea, viste. Cuando termina la extracción, le doy el café con leche y con una media luna y un criollo, para que ellos se vayan bien de acá. Lo que me dicen los doctores, que lo tengo que atender así para que ellos estén bien, para poder salir de acá. Pelu, vos estás siempre haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Cada vez que se realiza la extracción. Sí, yo estoy acá con don Héctor y con Sholdan, los dos a partir de las 7 de la mañana, hasta que termina la extracción. Estamos constantemente acá nosotros. Pelu, más o menos, ¿cuánta gente es la que realiza la extracción? ¿Te acordás? Un día me dijo don Héctor como 40, que hay gente que pueden sacar y hay gente que no. Porque hay gente que, como sé, cuando le hacen la entrevista, están dispuestas para dar y otra gente que no.